bienvenidos a la tienda de fortnite del 10 de octubre del 2023 y el día de hoy tenemos el casillero de lepins con arcángel la skin de arcángel tenemos alas de arcángel la mochila tenemos el peñador recorazado tenemos el cuchillo de prisma la estela crono y el papel escamas doradas por separado el caja cuesta 2000 pavos el acorazado cuesta 1500 crono 400 el pico 800 y el papel 500 es muy corta la tienda el día de hoy la segunda sección es soldado espíritu por 1500 y la mochila cerebroso viene con la skin 1500 pavos después tenemos alote silencio silencioso con silencio ahora sí que silencio el papel en dos estilos diferentes tiene con su mochila franja negra el pico cuba prudente y el papel negro desgastado todo por 1500 pavos elote o por separado silencio cuesta 1200 el pico 500 y el papel 300 y ya por último tenemos en la zona de diario tenemos a tradicionera por 1200 pavos muy corta la tienda del día de hoy muy corta pensé que iba a haber más cambios 1200 pavos por tradicionera esta bonita la skin de verdad y la mochila retro concha floral esta muy buena para verano verdad skin de verano skin veraniega 1200 pavos pero si no la pudieron conseguir en verano pues todavía hay chance de esta rebelde por 1500 pavos y viene con su mochila portalatas 1500 pavos después tenemos el pico acento salvaje acento salvaje por 500 pavos y el gesto recolectando por 500 de ir esto daba hasta abajo y el gesto disparatado por 500 entonces hacemos rápidamente recuento el día de hoy comenzamos con arcángel casillero de lilly netings soldado espíritu lo que es silencioso y silencio silencio traicionera y rebelde de ahí tenemos star wars todavía en la tienda de fortnite con la prenda de anakin padme kairo rey si trooper rey fin esto es un tipo de interés a libres de boba fett obi-wan kenobi hasta la serie de iconos flex power y diciendo que ya se había acabado la tienda y no a mí sí me gusta la esquina flex en el pico de energía creciente de hecho es una de las esquinas que me gustaría tener en esta versión está muy buena mil ochocientos pavos y creemos a buga el arte buga por mil ochocientos me parece también aquí me parece mil quinientos porque yo tengo el baile de buga trofeo de soy dracamartes de buga el pico y el gesto que les comento que yo tengo el meneíto de caderas por separado buga que es a mil quinientos en el pico de 800 y el gesto cuesta 300 y tenemos el arte de ninja por mil setecientos pavos la mochila retro ninja de ninja sage el pico igual katanas y el gesto de hecho debe costar dos mil pavos el lote porque yo tengo yo tengo el baile de ninja style cuesta mil quinientos la skin el pico 800 y el gesto cuesta 300 y tenemos el lote aliei que es el báculo de alitec el gesto de un diproducto la música está muy buena el papel la azul aliei la skin que la tengo también acuérdense que viene muchas muchas versiones y esa es la mochila es la mochila y el paracaídas pero si la skin de aliei vienen diferentes personalizaciones y colores entonces debe costar mil ochocientos no dos mil dos mil pavos debe costar el lote y por separado cuesta mil ochocientos el pico cuesta 800 el gesto 500 y el papel 500 el otro debe costar como dos mil cuatrocientos es que ya tengo ya tengo la skin por eso me parece otro precio el tren es el hotel lackland por dos mil doscientos pavos de la zona de la serie de iconos la mochila está el gesto 500 power el pico cortadores power 2 mil doscientos el otro el atuendo cuesta mil quinientos pavos la skin el pico mil doscientos el pico nada más y el gesto 300 no está mal el gesto de 300 300 pavos y de ahí tenemos el lote cypher por dos mil ochocientos o tres mil creo que es dos mil ochocientos el precio yo tengo el baile por eso aparece este precio aquí está el pico cimitarra de cypher el planeador shikoki de ahí tenemos el papel dragón obscuro y el gesto de la radio cypher por separado cypher cuesta mil ochocientos el planeador mil doscientos el papel pimiento el pico ochocientos y el gesto cuesta 300 después tenemos lote chica tenemos a chica por mil ochocientos pavos el lote lo que sí está bueno es el baile del pollito la skin también no está mal el pico lanza de ayuda que es su abuelita de chica y el baile del pollito ese sí lo quiero está buenísimo a ver chica viene en cinco estilos este colores está padre está padre así sabes así lo sabía yo de ahí está un ser food otras y muy buena mil ochocientos pavos también la quiero el costal de camaradas la mochila retro la fresita flotante el gesto y el pico palito de frutas y el pico palito de frutas y el pico palito de frutas por separado el pico ochocientos y el gesto trescientos después tenemos el lote laser beam el pico ochocientos pavos por mil ochocientos pavos la mochila de jengibri el gesto hora del almuerzo y el pico mas afiable todo por mil ochocientos pavos por separado cuesta mil quinientos el pico 800 y el gesto 300, después está el paquete de Grefg, el último de la serie que debe estar en 1800 pavos, más o menos, es reactiva la skin, viene con la mochila esferas de poder, la mochila está muy padre, el pico bastón de control, y el gesto cuadrilla de control, que también lo tengo, por eso el precio debe ser 1800 pavos, más o menos este es uno de mis bailes favoritos también, de Fortnite, 1500 pavos la skin por separado 800 el pico, y el gesto 300, de ahí está el paquete de emisiones del nivel de Aurora Triarca, está el club de Fortnite, el conjunto legado del club y llegó el día de hoy, llegó el paquete escuadrón calavera, vamos a verlo está palito óseo está pico carnada ósea gear del escuadrón calavera en la mochila retro, huesitos cariñosos está jefe óseo y fritura ósea la mochila después está el pico hueso carnoso la skin desaladora ósea el precio aquí es en pesos mexicanos, y cuesta 399 esas serían las alas óseas la mochila retro y el planeador crucero craneal la música que hace está muy buena cuando se despliega a ver ahí va y por último el papel huesudo todo por 399 pesos mexicanos, una aproximada de 20 dólares o 18 dólares más o menos, entre 18 y 20 dólares ese sería la única oferta de lote especial nuevo y con esto concluiremos la tienda del 10 de octubre de 2023 saludos a jose luis como siempre a gohan, a ismael, a francisco rt, a ramón ac, a jaylin, a jorge martínez saludos bro, a tks, a facundo saludos y nos vemos mañana